La Vicesecretaria General del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha tachado de preocupante los datos de paro que se publicaron este miércoles, así como la no actualización de los precios del servicio de ayuda a domicilio. Así lo ha hecho durante una comparecencia este jueves. Estos datos no son buenos, no son buenos para España, pero no son buenos ni mucho menos para Castilla-La Mancha y tampoco lo son para la provincia de Guadalajara. La provincia de Guadalajara, junto con las provincias de Cuenca y de Toledo, son tres de las provincias en las que se ha incrementado el número de personas que quieren y no pueden trabajar a lo largo del mes de febrero. No son datos para presumir, son datos para preocuparse y son datos que indican que no existe la tan necesaria y demandada recuperación económica y que no existe esa recuperación de la que tanto nos habla el gobierno de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. En este momento, Castilla-La Mancha lleva sin actualizar los precios de referencia del servicio de ayuda a domicilio desde el año 2014. Fíjense en la fecha. La última vez que se actualizaron estos precios fue con un gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha y fueron los que marcaron los precios de referencia de la hora que había que pagar a los trabajadores y a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.